En la campaña denominada por el Departamento de Policía del Magdalena Medio Somos Uno, Somos Todos contra el narcotráfico, se logró la captura en Puerto Boyacá de dos hombres en flagrancia con 240 dosis de marihuana tipo creepy. En las últimas horas se logra la captura de dos personas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. A estas personas en el barrio Villa del Sol, después de un procedimiento de registro e identificación de personas, se les encuentra en su poder un total de 240 dosis de marihuana. Estas personas se encuentran en las diferentes audiencias donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. Esta captura de estos dos sujetos se dio mediante procedimientos de registro y control en el barrio Villa del Sol del municipio de Puerto Boyacá. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.